¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo aquí de invitada a Amalia Bravo de The Parody Group Investment. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Qué tal? Excelente, Carlos. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gracias. Oye, ¿cuáles son los cinco contactos favoritos que debemos de tener en inversiones de bienes raíces? Yo digo que me tienen que tener a mí como número uno, ¿no? Sí. No, broma. Tienen que tener un buen realtor con experiencia en investments. La segunda tendría que ser casa de título, que tengan mucha confianza con la casa de título. Contratistas y más que nada contratistas con licencia ya sea en el aire o ya sea en cimientos o también en electricidad. Mucho, mucho, mucho cuidado. Hay que tener muy buen seguro, una compañía de seguros. Que tenga relación con las inversiones. Y también, por último, sería la compañía de préstamos que sea especialmente para inversiones. Perfecto. ¿Cómo te pueden contactar las personas que estén interesados en invertir en bienes raíces? Pues nos pueden localizar en parodigroup.com, en facebook.com slash theparodigroup. Y también me pueden llamar al 281-645-9227. Y si no contesto, no duden en dejar un texto. Gracias. Muchas gracias, Somalia. Que te va muy bien. Gracias. 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 Gracias.